Esta reunión está siendo grabada. No, el anuncio que se estaba grabando se escuchó en el eco. Ah, sí, sí, pero no sé quién. El compañero que tenía bien. Bueno, estoy terminando de unir al resto de las personas. Bueno, ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado acá, en la evolución de los seres vivos, desde el Ardaico, que es la primera, desde los 4.600 misioneros hasta los 4.000. Y fíjense que hay ahí, por favor, alguien que silencie su micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros organismos vivos fueron esas protocélulas, protoorganismos, que apenas podían tener membrana y podían cumplir sus funciones celulares. Y desde el 4.000 millones de años hasta los 3.600 que aparecen las cianobacterias, como voy a hablar de fotosintéticas, se van sucediendo un montón de organismos, unos a otros. Que al principio, nada, se comían entre ellos hasta que aparece la fotosíntesis como respuesta. ¿Cómo puede ser que aparezca la fotosíntesis? Porque también, de alguna manera, la cantidad de polvo y humo y ojín que había en la atmósfera empieza a decaer, ¿sí? Con estas lluvias intensas que hubo, ¿sí? Que forman, digamos, esos grandes océanos, ¿sí? Y ahí, claro, empieza a despejarse un poco la atmósfera y empiezan a entrar los rayos solares. Porque si no, ¿qué fotosíntesis va a haber? ¿Sí? Pero bueno, en una fotosíntesis es un ambiente bastante hostil, porque imagínense que no había atmósfera con ozono que protegiera de los rayos UV. Entonces, era bastante áspera la mano, bastante áspera la mano. Pero bueno, se la bancaban, porque seguramente tenían, además de pigmentos clorofílicos, van a tener pigmentos también protectores, ¿sí? De otros colores, para poder protegerse y, aún así, crecer y desarrollarse. Entonces, cuando aparecen, ¿sí? En el ordovísico, ¿sí? Las primeras algas. Ya ahí empieza, ¿qué pasa? Ahí empieza a aparecer el oxígeno, que fue como un veneno, porque empezaron a morir muchísimos organismos a partir de que se empezó a acumular oxígeno y crearse una protoatmósfera. Organismos que no estaban acostumbrados al oxígeno. El oxígeno es muy reactivo, ¿sí? Reacciona y mata, ¿sí? Tiene esa posibilidad de oxidar, ¿sí? De mezclarse con componentes celulares y degradar. Entonces, muchos organismos mueren. Mueren, mueren completamente. Y dan origen a la nueva vida, ¿sí? De la vida oxigénica. Porque hasta ese momento era anoxigénico todo. Y dan punta a pie para la vida oxigénica. Con oxígeno, ¿sí? Con un mayor rendimiento. Hay alguien que tiene el micrófono, voy a tener que silenciar. A ver. ¿Puedo acotar algo? Cada vez que volvemos a entrar, hay que volver a silenciar el micrófono. Sí, yo cada vez que entro, lo silencio de nuevo. Porque cuando entra, entra con el micrófono abierto. Perdón, compañera. Justo la corté a la que estaba hablando antes. Pero bueno, después... Entendió. Perdón. Perdón, permiso. En la configuración se puede modificar para que tanto el video como el micrófono no inicie cuando uno ingresa a la charla. Se puede despildar o tildar. Sí, eso es verdad. Muchas gracias. Yo colgué con eso. Pero bueno, para la próxima voy a estar más precavido. Pero bueno, entonces el oxígeno, ¿sí? Que hoy es algo tan normal, tan necesario, ¿sí? Pero en ese momento nos ponen venenos y algo muy tóxico y mató muchísimo, ¿sí? Hubo una gran... Con el correr de los años y el acumulamiento de ese oxígeno, ¿sí? En miles de años, millones de años, hasta que en general esta atmósfera murieron un montón de organismos que no estaban adaptados a esas condiciones, ¿sí? Y los que se pudieron adaptar son los que llegaron hasta el día de hoy, ¿sí? Los que llegaron hasta el día de hoy. Esas bacterias y esas arqueas, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? De el ordovísico, ¿sí? Pedido ordovísico. ¿Sí? No, perdón. ¿Qué ordovísico? El arcaico. Ordovísico es dentro del fanerozoico. Estamos hablando del arcaico, ¿sí? 3.600 millones de años antes. ¿Sí? Perdón. 3.600 millones de años. Ahí aparecen las primeras algas fotosintéticas, aparecen los estromatolitos, ¿sí? Que hasta el día de hoy sobreviven. ¿Sí? Sobreviven en algunos lugares del planeta. En algunos arrecifes. Y luego de eso, bueno, ya empieza la vida a transcurrir. ¿Sí? Y fíjense que los eucariotas aparecen en el paleozoico, ¿sí? Más o menos a los 1.600 millones de años, ¿sí? 1.600 millones de años. Y de ahí para abajo, bueno, ya empieza el brote gigante de los eucariotas, ¿sí? El crecimiento exponencial, si hay diferente cantidad de organismos. Y fíjense que los organismos multicelulares aparecen, sí, alrededor de 600 millones de años, ¿sí? 600 millones de años. Y ahí ya otra explosión ya en el paleozoico con mucha menos cantidad de tiempo, ¿sí? Fíjense que con menos cantidad de tiempo, la explosión, ¿sí? La explosión del cámbrico, se llama. ¿Sí? Porque es una radiación biológica muy grande, ¿sí? Un crecimiento exponencial de la cantidad de especies. ¿Sí? Fíjense que las primeras algas aparecen en el ordovísico, ¿sí? Entre los 438 millones de años y los 550, los 505, digo. No, sí, los 550. Después ya aparecen las primeras plantas terrestres en el devónico, ¿sí? En los 415, 400, 390, ¿sí? Con unas plantas bastante raras, estas que tenemos acá en el recuerdo violético. Tarrinia, ¿sí? Cucsonia, que hay especímenes acá en Bolivia, de Cucsonia. Son plantas sin hojas, ¿sí? Más bien tallitos con tallos fotosintéticos, ¿sí? Más adelante ya empiezan a aparecer algunas cosas parecidas a hojas, parecidas a expansiones laminares, ¿sí? Y con los helechos sí hay verdaderas hojas, ¿sí? En 3.600 millones de años ya. 3.600, digo, ¿qué? 360, perdón. Millones de años. Ya aparecen las verdaderas hojas con los helechos. ¿Sí? Y fíjense el correlato con tetrápodos, ¿sí? Ya a partir de también después, primero están las plantas y después animales terrestres. Las gimnospermas, ¿sí? Aparecen en el carbonífero, ¿sí? ¿Por qué carbonífero? Y porque luego eso se posibiliza y generan carbón y petróleo, ¿sí? Esos bosques de coníferas y de helechos gigantescos que había en la antigüedad, convivieron con los dinosaurios. Se generan después el carbón y el petróleo de hoy, ¿sí? Con transformaciones. Después el pérmico, ¿sí? El triásico, el jurásico, el cretásico, ya ahí es impresionante la radiación de gimnospermas que hay, gigantes, ¿sí? Araucarias de diferentes tipos, pinos de diferentes tipos. Helechos arborescentes muy grandes, ¿sí? Extremadamente altos también habitaron en esos momentos. Y ya en el cretásico, ¿sí? Entre, fíjense, ya entre, ¿qué vendría a ser? Entre los 144 millones de años y ya los 70 millones de años, ¿sí? En el cretásico ya aparecen las angiospermas. Y cuando aparecen las angiospermas copan todo. Y copan todo a un nivel tan, tan, tan áspero que, bueno, otras especies se ven reducidas, ¿sí? Y los derechos arborescentes no los vemos más. Hay poquitos, no hay muchos, si son chiquitos, no son gigantes como los agiospergantes. Y ya una vez que aparecen las angiospermas, aparece todo, ¿sí? Ya en el año 66 millones de años ya había todo lo que vemos hoy. Prácticamente casi sin cambios, casi sin cambios, ¿sí? Y ya llegamos a lo último, ¿sí? Ya al cuaternario, donde están los primeros hominios. Bueno, lo de hoy, básicamente. ¿Alguna duda con esto, así, a grosso modo? Fue muy rústico mi explicación, pero bueno, espero que haya servido de algo. Una acotación. Este verano estuve en la costa y me llamó mucho la atención, hay una planta que es una vara y una flor. Nada más. Está por toda la costa, no sé si la viste, no sé cómo se llama, pero me llamó mucho la atención esa planta. Bueno, no tiene ojos. La foto nos sacaste. Sí, pero la tengo que buscar, no sé. Y sería lo ideal, si la podés llevar el sábado, podemos ver, a ver si te puedo hacer. Ah, dale, bien, dale, la busco. Profesor, yo me hice lío con el tema, donde tiene los números que están más a la derecha, ¿qué es? ¿66, qué sería? ¿66,4? Millones de años. ¿Se separa de 66,4? Sí. Sí, y abajo de todo sería 50 o 505. 505. Ah, perfecto. Y abajo 560, acá hay un cero que no se ve. Ah, está, perfecto. Gracias, eso no entendí. ¿Alguna otra consulta? Sí, tengo una duda. Capaz que me fui un segundo y volví y la dijeron, pero entre la franja que habla sobre arcaico, proteozoico, y la otra, hay algo en el medio, blanco y rosa. No sé, no sé, como un triángulo, no sé si esos son... ¿Ese triángulo que está acá? Sí, ese triángulo, sí. Ese triángulo es como una ampliación, un zoom. Bien. Es un zoom del fanerozoico. Porque el fanerozoico es muy chiquito en cuanto a edad, a tamaño, a cantidad de millones de años. Pero sucedieron muchas cosas. Muchas gracias, disculpen. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos entonces. Y acá el gatito pobre se quiere matar, ¿sí? Porque llegamos a esto, ¿sí? Con el árbol de la vida, ¿sí? Que cada vez se hace más complejo y más abarcativo, ¿sí? Con los diferentes tipos de organismos. Y bueno, esto es lo que se quiere hacer en algún momento, ¿sí? ¿Cuándo se va a llegar al fin? No sabemos, porque se siguen extinguiendo especies. Entonces, ya veremos qué pasa. ¿Hasta dónde se puede llegar con él? Bueno, y ahora entramos en algunos grupos importantes, ¿sí? Dentro de los procariotas, que son fotosintéticos, están estos, ¿sí? Las cianobacterias, están los estromatoritos, ahí a la derecha, en esa fotito muy linda, ¿sí? De ese arrecife. Y entonces tenemos a las cianobacterias, ¿sí? Como algas fotosintéticas pro-cariotas, ¿sí? Pro-cariotas. Entonces, ¿qué pasa? Si fíjese, los fósiles fotosintéticos más antiguos, 3.500 millones de años, los estromatoritos, 3.600, lo que he dicho antes, ¿sí? Responsable de la producción de oxígeno en la Tierra, a cambio de las condiciones ambientales para el establecimiento de nuevas especies, ¿sí? Se estima que este proceso tardó un millón de años, o sea, en que la atmósfera llegara a ser oxigenada, ¿sí? Se cree, ¿sí? Que por endosimbiontes, endosimbiosis, por la teoría endosimbiontes de Lynn Maggulis, hubo una incorporación, ¿sí? Una fagocitosis, y no una digestión química, sino que se incorporó ese organismo fotosintético dentro de otro, ¿sí? Que no era fotosintético, sino que justamente era heterótrofo. Y bueno, ese heterótrofo no se lo comió, sino que lo utilizó y se hicieron simbióntesis, un amigo, dentro de ahí, y bueno, se generaron, sí, lo que son los cloroplastos, en un principio, ¿sí? Tampoco fue tan rápido, por eso fueron también varios miles de años, millones, para que se forman los eucariotes, ¿sí? Importantes componentes en el ciclo del nitrógeno, en cuerpos de agua, ya que las cianobacterias fijan el nitrógeno atmosférico, ¿sí? A través de un tipo celular específico que tienen ellas. Y en la industria son muy importantes porque se lo utilizan también para la alimenticia, ¿sí? Hay unas algas, cianobacterias muy importantes, ¿sí? Que se creen que son el maná caído del cielo, ahora no me sale el nombre, ¿sí? Espirulina, ¿sí? La espirulina es un tipo de cianobacteria. Se cree que ese maná caído del cielo, en realidad, fueron unos cúmulos de espirulina que encontraron en el medio del desierto y se la comieron, ¿sí? Hay una creencia que fue algo así, ¿sí? Y que fue como un milagro porque realmente encontrar eso ahí y ser secado en un charco seco en el medio de la nada, ahí es medio milagroso, ¿sí? La verdad. Y salvarse con un superalimento. Y también se utilizan para fitoremediación porque en sus paredes tienen unas gomas naturales que las protegen de la desecación para cuando no hay agua y esas gomas también fijan, fijan, ¿sí? Se pegan, se quedan pegados muchos metales y contaminantes y, bueno, uno pone estas algas, retira las algas y lleva junto con las algas los contaminantes, ¿sí? Y va filtrando el agua. Eso está bueno. ¿Alguna consulta con este grupo? ¿Lo utilizan también para realizar fertilizantes, puede ser? Totalmente, muy buena agotación, me la había olvidado, ¿sí? Si las cianobacterias se utilizan para fertilizante natural también, ¿sí? Y hay unas cianobacterias que crecen dentro del lechito de agua, de la asola, es el lechito que se pone en colorado arriba de los cuerpos de agua. Hay una cianobacteria que crece ahí que se llama anabaena, ¿sí? Que es una de estas cianobacterias, una alga procarionte. Y que, bueno, se utiliza ese lechito de agua para fertilizar, ¿sí? Se lo utiliza para hacer camas de cultivo. O para hacer bocachi también, bocachi de asola. Bueno, ¿alguna otra consulta o otra acotación? ¿Lo que quieran hacer? Últimamente se ve mucho en las redes sociales que hablan de una contaminación de los cuerpos de agua, en que se forma como una capa toda verde. Eso tiene que ver con cianobacterias, ¿no? Así es. Que cambia el equilibrio de, no sé si del nitrógeno u otros elementos del agua. Sí, y además producen pitotoxina, ¿sí? Que pueden dar cagadera, en el mejor de los casos. Y en otros casos, una toxina hepatotóxica, media áspera, ¿sí? Puede ser jodida. Eso es lo que tienen cualquier tipo de alga. Cuando están en grandes números, producen pitotoxina. O ficotoxina, ¿sí? Que son, en el caso de otras algas, ¿sí? Que son eucariotas, producen unas neurotóxicas que te matan en cinco minutos, más o menos. Entonces, es muy complicado. Por eso hay que tener cuidado con las varías rojas. Que justamente son explosiones algales. Que ocurren en ciertos momentos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, disculpe. ¿Todas las cianobacterias transmiten cianotoxinas? La gran mayoría, cuando están en gran número, sí. Válvaro, gracias. Excepto las que hacen simbiosis. Esas no, pero las otras sí, las de vida libre, tienen la capacidad. Muchas gracias. Bueno, las algas, sí, pero eucariotas, ¿sí? Ya como grupo sumamente importante, utilizado desde todo punto de vista, para montones de cosas. Bueno, fíjense, prosperan gracias a la estabilización de la atmósfera terrestre, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde ese momento, ellas están... En realidad esto es medio también confuso. ¿Por qué pasa? Las algas, se saben que preceden a las plantas terrestres. O sea que están de hace un montón de tiempo y no es que prosperan gracias a la estabilización de la atmósfera, sino que están desde ese momento. No es que gracias, sino que desde ese momento, después se lo voy a comentar al compañero que hizo este PowerPoint, porque están desde ese momento, ¿sí? Desde ese momento. Componente de la producción primaria neta, ¿sí? En los océanos, ríos y lagos, ¿sí? Tanto las microalgas como las macroalgas, ¿sí? Se utiliza en la industria para la, ¿qué? Para algas comestibles, ¿sí? Para el sushi, para el agar, ¿sí? En la cosmética, en la farmacéutica, por los carotenos, y en la fitorremediación, por el mismo motivo que las cianobacterias, ¿sí? También para depósito de sílice, ¿sí? De ahí se sacan, ¿sí? Para poder hacer estos tipos de biopreparados, ¿sí? A base de sílice. También para, fíjense, para hacer pintura, y para la datación de eras geológicas, porque esas diatomeas aparecen en estratos, y también se pueden usificar. Bueno, lo mismo la tierra diatomea, que les dije antes, para tratar las plantas. Así que, bueno, esto es más o menos un resumen de algunas de las cosas de las algas. Y, bueno, las algas las hay rojas, las hay pardas, ¿sí? Las hay microscópicas y macroscópicas, ¿sí? Y se las puede dividir en cinco grandes grupos de algas. Y cada grande grupo se divide, a su vez, por sus pigmentos, los diferentes pigmentos, por las diferentes sustancias de reserva que pueden llegar a tener. Vieron que en la primera filmina que yo mostré, en la diferencia entre algas, hongos y plantas, dice que las algas tenían varias sustancias de reserva. Bueno, esas varias sustancias de reserva son una de las principales causas para separar las algas. Además de, como dije recién, el pigmento fotosintético. También es una de las principales causas para separar las algas. Y después hay otras cosas, y la división celular, la pared, bueno, pero mayoritariamente los pigmentos y las sustancias de reserva. ¿Alguna duda o consulta con el tema algas? Bueno, continúo con el reino fungis, los hongos. Una sola cosita me queda la duda a mí, pero no quiere decir que sea un alga, es justamente para sacarme la duda. Bueno, hablaste de la tierra de diatomeas, eso lo suelo usar para la huerta. También uso el sustrato este de la turba, que es el spagnum. ¿Eso qué es? ¿Un musgo o es un alga? Un musgo, es un musgo. Perfecto. Entonces, ¿no entraría en esto que estabas explicando? No, no. No, no. En esto antes no. Entra como... Por favor. Bueno. Gracias. no, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Los más activos encontrados asociados a las primeras plantas terrestres, sí, hongos micorrísicos, arbusculares, habla de esto, son honguitos microscópicos, cindiontes de plantas, y eso los encontró también hace 415, 410, con las primeras plantas terrestres. Se cree que son importantísimos para la fijación de las plantas a la tierra y de la colonización de la tierra por las plantas, ¿sí? Que estén estos hongos microscópicos. Sumamente importantes. ¿Por qué? Porque proveen en las plantas de nitrógeno y de fósforo y las plantas le proveen de savia, ¿sí? Para seguir creciendo. Importancia comercial, bueno, como comestible, que no existe, farmacéutica, ¿sí? Porque de ellos se puede extraer la penicilina, se pueden extraer otras drogas también, ¿sí? Y muchas especies son patógenas o parásitas de animales, ¿sí? Incluido los seres humanos y plantas de importancia económica, ¿sí? Pero bueno, la importancia más grande de este grupo es a nivel ecológico, ¿sí? Porque son recicladores netos, comen todo lo que cae al piso, ¿sí? Y lo degradan y lo transforman a minerales. O sea, toda la materia orgánica la transforman la materia mineral, degradan la madera, en algunos casos plásticos, en algunos casos degradan contaminantes, degradan... Casi todo lo que llegue al suero, ellos lo degradan, lo transforman en materia mineral, ¿sí? Para que eso pueda volver a ser absorbido por las plantas y siga el ciclo, ¿sí? Sin los recicladores que son estos, no habría vida. O sea, que tienen un rol ecológico gigante, amplísimo. Tanto o igual de importante como las plantas que producen el oxígeno, ¿sí? O como las algas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, continuamos. Y ahora sí, el reino vegetal, ¿sí? Y acá vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Llamados inferiores o criptógamas, o llamadas superiores o fanerógamas, ¿sí? Criptógamas se refiere porque no tienen un gran cormo, un gran cuerpo, algo que los sostiene, un gran tallo, grandes hojas, ni raíces. Tienen estructuras similares, tienen rizoides, o sea, la terminación oides significa parecido a... Tienen... filoides, ¿sí? Parecidos a hojas, ¿sí? Y ya tallos no tienen, ni siquiera ni parecido a... ¿sí? Entonces tienen rizoides, filoides, y el resto sí, tienen tallos y hojas, bien diferenciadas, y raíces, ¿sí? Órganos. Entonces, dentro de las criptógamas, podemos diferenciar tres tipos. Talófitas no tienen vasos conductores, ¿sí? Ahí vamos a encontrar alguna que otra planta acuática. Briófitas, que no tienen vasos conductores tampoco, ahí tenemos musgos y helechos, musgos y hepáticas, ¿sí? Y por último tenemos las telidofitas, ¿sí? O los helechos, ¿sí? Que tienen vasos conductores, pero, ¿qué? No tienen tallos, ¿sí? Tienen rizomas y tampoco tienen raíces verdaderas, ¿sí? Tienen, en algunos casos, algo parecido de raíz. Tienen solo hojas verdaderas, ¿sí? Llamadas frondes. Y por otro lado tenemos, ¿sí? Las plantas superiores de los panerógamas que tienen los tres órganos, tallos, raíz y hoja, y ahí podemos dividir en dos grandes grupos, ángios y gimnospermas. ¿sí? Ángiospermas, plantas con semilla desnuda, y gimnospermas, perdón, gimnospermas, plantas con semillas desnudas, y ángiospermas, ángiospermas, plantas con semillas dentro del ovario que puede terminar en un fruto, ¿sí? Y ahí vamos a tener monocotiledonias con un cotiledón al nacer de la semilla, o dicotiledonias con dos cotiledones al nacer de la semilla, ¿sí? Y esas son grandes divisiones dentro del reino vegetal. Hasta acá es donde a nosotros nos interesa que ustedes sepan bien, ¿sí? Diferenciar estos grandes grupos, que los vamos a ver bien el sábado, ¿sí? Estén bien atentos. Atentos, atentas, atentas. Profesor, la tarea la podemos hacer el sábado, digamos, porque como hay mágenes de plantas, tenemos que clasificarla. Sí, obvio que la van a poder hacer el sábado, me van a poder hacer preguntas, inclusive. Y bueno, acá de vuelta, primeras plantas terrestres, ¿sí? Estos son recreaciones de cómo se creen que era la flora antigua, ¿sí? Fíjense, colonizan el ambiente terrestre, formación de nuevos paisajes y establecimiento de la producción primaria neta, ¿sí? Terrestre. Gran aumento de la concentración de oxígeno atmosférico, llegó hasta un 35, ¿sí? En un momento cuando había muchos vegetales en la Tierra. El abundante de oxígeno permitió la aparición de animales de tamaño mucho más grande, claro, había más oxígeno, más posibilidad de deoxigenar y de crecer, ¿sí? Después se fue disminuyendo. Fíjense, más adelante se logra conquistar la Tierra firme, independizándose totalmente de ambientes costeros, porque antes vivían marismas, muy cerquita del agua, dependían del agua. A medida que van avanzando, se van generando estructuras nuevas como la epidermis, que permiten que el agua no se evapore, ¿sí? Mantener el agua dentro del cuerpo, ¿sí? Conquistar de manera segura la Tierra, o sea, colonizarla, avanzar, ¿sí? Y esto es lo que dije antes, el carbón proviene de depósitos de estas plantas acumuladas aproximadamente hace 100 millones de años, ¿sí? El período carbonífero, luego de la gran extinción del Devónico. ¿sí? Esa extinción provoca justamente los grandes depósitos de carbón y petróleos de estos grupos, helechos, arborescentes y primeras gimnospermas. Bueno, estamos quedando con 10 minutitos más o menos. Gimnospermas, un grupo importante, primeras plantas vaculares con semilla, fueron los primeros bosques, las primeras plantas lograron alcanzar grandes alturas. Importancia económica, industria maderera, contención de resinas, árboles de Navidad, bueno, eso es una tontería. Tratamiento del cáncer, ¿sí? En el caso de un taxus, ¿sí? Y simbiosis con otros organismos, por ejemplo, con estos hongos que generan hongos del pino que son comestibles, ¿sí? Entre otras cosas. Así que, bueno, este es un grupo bastante interesante, bastante amplio, acá solamente se muestran los pinos, pero también tenemos araucaria, ¿sí? Dentro de este grupo, ¿sí? Tenemos los gingos dentro de este grupo. Y también dentro de este grupo está también un grupo emparentado que son las zicas, ¿sí? Del orden cicadales y del género de la familia cicadace, ¿sí? Que también están dentro de este grupo, al igual que el gingovilo, así que es un fósil viviente. Angiospermas, ¿sí? Las más conocidas, ya también múltiples usos, la diferencia es la presencia de flor y fruto, ¿sí? El resto de las plantas forman la producción de marioneta mundial, entre otras, ¿no? Sirven de alimento para los herbívoros terrestres, además de las, de nosotros, seres humanos, ¿sí? Nuestra es firme, muy importante, simbiosis con insectos y animales, ¿sí? Para polinizarlas, ¿sí? Esto se llama co-evolución. Y en la farmacéutica es una verdadera fábrica, ¿sí? Todas las plantas fábricas donde se pueden caer infinidad de químicos. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a estar clasificando a las angiospermas? En esta materia la vamos a clasificar en dos grandes grupos solamente, ¿sí? En monocotiledonias o dicotiledonias, ¿sí? Y dentro de estos dos grandes grupos la vamos a diferenciar si en cuanto a los embriones, un cotiledón o dos cotiledones. En cuanto a las hojas, ¿sí? Hoja paraleline hervada mayoritariamente las monocotiledonias y ramificadas, ¿sí? En el caso de las hojas de las dicotiledonias. Tallo, sí, con acevasculares dispuestos radialmente y tallo con acevasculares dispersos. Esto lo vamos a ver más adelante, ahora en breve. Flores, sí, con trímeras o con múltiplos de tres en tallos de las mono y pentámeras o con múltiplos de cinco o tetrámeras, ¿sí? Con cuatro o múltiplos de cuatro también, en el caso de las dicot. ¿sí? Polen de tres poros y polen de un solo poro en el caso de las monocotiledonias. ¿sí? Y hasta acá llegamos con la clase de hoy. ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Esto vamos a repasarlo todo el sábado igual, ¿sí? Junto con la clase anterior. ¿Esta última clasificación es más o menos en lo que se basa la clasificación jerárquica o hay más cosas? No necesariamente... Hay más cosas. Hay más cosas, ¿sí? Con la materia no nos queremos meter más hondo que hasta acá. ¿sí? Hasta acá queremos llegar ahora. La persona, de persona que quiera algo más profundo me lo tiene que decir. Yo les voy a dar material de lectura, ¿sí? extra para avanzar si tienen ganas si tienen manjear, ¿sí? Pero no es necesario para probar la materia que sepan más que esto, ¿sí? Y un comentario aparte, más allá de la clase. El año pasado habíamos hablado que para la más facilidad tuya de corregir y ver los trabajos que se entregan, ¿esto será mejor hacerlo en PDF, ¿no? Totalmente. Hay que entregarlos en PDF, ¿sí? Un profesor yo te entregué en Word, no lo tenía claro de eso. Bueno, por ser la primera vez no va a pasar nada, la próxima entreguenlos en PDF, ¿sí? Gracias. Y el tema del oxígeno hace que los animales sean más grandes porque hay mayor disponibilidad, ¿sí? Y pueden haber también células más grandes, tamaño celular más grande, ¿sí? Puede haber una mayor tasa, digamos, de respiración también porque hay más oxígeno, entonces los niveles de oxígeno en sangre pueden ser mayores, ¿sí? Montones de cosas que se dan en la fisiología y de los organismos, los animales. Yo tengo una pregunta con respecto al sábado. ¿Llevamos algo además de para anotar y el teléfono? ¿Una lupa, por ejemplo? Pueden, pueden llevar alguna lupita si tienen ganas, sí. Porque en algún momento vamos a poder observar algo con mucho cuidado porque si nos ven nos pueden retar, pero hay que ser bastante minuciosos en el tema. Pero sí, pero sí, lleven también si quieren. La actividad 2 sería solamente la clasificación de las fotos que se ven ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y algunas preguntitas más que aparecen también ahí. Bueno, ¿alguna duda antes de que se corte? En 4 minutos 37 se corta. Profe, yo me anoté, me pude conectar un poquito más tarde hoy, no sé si se dijo algo de la visita del botánico, algo puntual, el horario y eso. No, los horarios se eligen a través del formulario de Google que está ahí en el campus y nos vamos a encontrar dentro... ¿Por tandas, no? Sí, por tandas, nos vamos a encontrar dentro del jardín botánico, ¿sí? Y yo le voy a pasar la ubicación de donde nos vamos a encontrar a la compañera que está a cargo de comunicarse conmigo, ¿sí? Y ella le va a comunicar al grupo donde está la ubicación y ahí nos vamos a encontrar las tandas, ¿sí? Bueno. Por horarios. Profe, ¿cuándo confirmabas los grupos y los grupos? Mañana. Ok. Si no puedo mañana es porque falta gente ingresar y lo haré el miércoles, pero con mucha tardanza el miércoles, ya tiene que estar todo finiquitado. Gracias. No hay por qué. ¿Cambiaron el tiempo de entrega de la actividad de profesor puede ser? No lo sé, eso lo puedo revisar ahora. Porque creo que esta es la clase 2, estoy como atrasada a 288 días. Es como que parece que es vieja, no sé cómo es. Yo ahora lo que voy a hacer es fijarme a ver qué pasa. Incluso la de ayer es para la que se decía hoy por lo que voy a decirlo, es como que tiene más tiempo ahora. Lo que voy a hacer yo es fijarme ahora a ver qué es lo que está pasando. Y ahora entro al campus y reviso a ver qué pasó con eso. Pasó lo mismo que la clase pasada con la primera actividad. Que la configuró a usted y se desconfiguró de vuelta después. Bueno, yo ahora entro ya en 2 minutos 40 se termina esto. Entro y lo soluciono. Fíjense tranquilos. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Cualquier cosa a partir de ahora o me mandan mail al campus. ¿Sí? Y si no, dudas puntuales que puedan surgir el mismo sábado o inconvenientes a través del grupo de WhatsApp con la compañera que me lo va comunicando a mí. ¿Sí? ¿Estamos? No. Perfecto. Quedan 2 minutos 15. Sí, Carolina. No, quería saber si había alguna información sobre el proyecto del cannabis que estaban llevando a cabo. Ah, bueno. No me acuerdo quiénes las compañeras que están acá están en el grupo de WhatsApp. Por favor, habría que hacer un registro de los compañeros que quieren ingresar y ingresarlas al grupo. Ahí está. A Yelen Valdés. Ah, A Yelen. Gracias. Por ahí que cuenten de que no tampoco en el grupo de WhatsApp. Listo. A Yelen, ¿vos te encargas? Listo. Comuníquense con A Yelen que ella es una de las compañeras que están ahí metiéndole un montón junto con la compañera también del Viverusky así que hablen ahí y nada. Se ingresarán al grupo y nada. Se ponen una lista de gente que está ahí con ganas de colaborar. Ahí puso A Yelen en su teléfono. Fíjense. Quédense tranquilas que la actividad yo la voy a cambiar. Me nos queda menos de un minuto. En cualquier momento se corta. Yo ahora cierro con ustedes y entro al ¿cómo se llama? Al campus. ¿Sí? Nos vemos el sábado, gente. Cualquier cosa por mail y el mismo sábado a través de WhatsApp. Que anden bien. ¿Sí? Hasta el sábado. Gracias. Chao, chao. Chao.